Todo empezó en Obregón, una bazooka tronada, a la gente de gobierno, ese día la desarmaban, eran varios pistoleros que no le temen ganada. En su poder, armas muy sofisticadas, traían calibre 50 y también lanzaban alas, bazooka y cuerno de chivo, mediamente trocas blindadas. Tomaron a Quince Sur, con rumbo a Sinaloa, les pusieron un reten, adentraré la bojoa, ahí parecía el infierno, pelearon casi una hora. A la PPP, judiciales del estado, municipales y guachos, pero no lo respetaron, entre esa lluvia de balas, aquellos hombres pasaron. Eran fantasmas, tengo. Eran fantasmas, eran fantasmas. ¡Vacias! 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 Todavía no se siguieron, pero algo más sucedió, dicen que un boludo negro volando los levantó. Y entre los cerros cercanos se les desapareció Era fantasma, era fantasma Dicen que es gente de leve Otros dicen que del chavo Se baja el cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando